Ya, cha cha pose, ah, primo B, here we go, cha cha, cha cha, cha cha, cha cha, ah, cha cha Ya, ya, ah, ya Un blon, dos, tres, cat y me suelto, la nota mami yo te juro me tiene envuelto Lo que yo quiero es perreo, cine, buleo, violento, no me quito cuando empiezo Pega a perrearme, socia, no lo piense, guállame bien cabrón, estémela y marcense Si te tiro el piso, chula, yo te doy el business, con tu amiga de witness Vacilando bien cabrón porque soy un loco, la labia ya se va, poco a poco Le gusta que la guaye y le jale el moño, que le saque el coño Un guayoteo anormal, sensacional, fenomenal Dale, mami, que esta noche tú vas a reempretear Deja ese guille fina, desfila, mija, yo sé que tú rompes la pista Deja ese guille fina, desfila, desfila, desfila Deja ese guille fina, desfila, desfila, desfila So, mami, llevo ese guille fina Yo sé que tú te vas a todas las clandestinas Yo te veo perreando en la esquina Yo sé que con mi música es tu morfina So, dale pa'l medio en la pista Tú sabes que me voy a tomar y tú estás lista Tú eres mi chica favorita Tú eres mi chica favorita Tú eres mi chica favorita Loving a sea real Moving her body Dropping to the ground That ass, little girl That attitude hurt We can chill the nights So tell me what's good You acting all nice Knowing you getting naughty You and your little friends Know how to party Cranberry and vodka Like what we call you We can turn it up We can turn it up Temperature get hot We can burn it up You grinding on me I'm grinding on you I'm ready to take it off You know what I wanna do I'm trying to get right by the end of the night So mami, deja ese guille fina Yo sé que tú te vas a la clandestina Yo te veo peleando en la esquina Yo sé que con mi música es tu morfina So mami, deja ese guille fina Yo sé que tú te vas a la clandestina Yo te veo peleando en la esquina Yo sé que con mi música es tu morfina Deje ese guille fina, desfila mija Yo sé que tú rompes la pista Déjese guillefina, desfila, desfila, desfila Déjese guillefina, desfila, desfila, desfila Déjese guillefina, desfila, mija Yo sé que tú rompes la pista Eso mami, deja ese guillefina Yo sé que tú te vas a todas los clandestinas Yo te veo peleando en la esquina Yo sé que con mi música es tu morfina Eso mami, deja ese guillefina Yo sé que tú te vas a todas los clandestinas Yo te veo peleando en la esquina Yo sé que con mi música esto es morfina ¡Suscríbete al canal!